¿Dónde está esa maldita Sarita Queen? No está en casa. ¿Qué haces aquí, Payasa Hacker? Acabo de estar investigando con mis amigos dos payasos, ¡Elementales! Y resulta que ustedes estuvieron allá el día de la destrucción del payaso de los parques. No, es que Sarita Queen no vive aquí, es que vive en otro sitio, vamos. ¡Tira! Los siete payasos elementales deben ser derrotados. Prometeo, el jefe supremo hacker, nos ha elegido a nosotros para derrotarlos. Subimos a la montaña prohibida y logramos conseguir las bolas elementales, necesarias para poder hacerles frente y luchar a fuerzas iguales. Ya hemos conseguido derrotar a tres de ellos. La payasa Loca Giselle, que nos cedió su calavera a cambio de convertirse en payasa buena. El payaso del bosque, que fue derrotado por Sarita Queen con la bola elemental de Lauritan. Y el payaso de los parques, al que derrotó Lauritan con el poder especial que le otorgó el venerable de la montaña. Nuestro siguiente objetivo es la payasa Hacker. Pero no será fácil, ya que su hermana, Stacy, nos ha advertido de lo peligrosa que es. ¡Chicos! ¡Casi no nos queda tiempo! ¡Hay que encontrar a la payasa Hacker y acabar con ella para siempre! ¡Muy buenas, chicos! Estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues ya habéis visto lo que ha pasado, ¿no? La payasa Stacy está aquí en la puerta de la casa, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer ahora? Encima, mirad, chicos, se ha puesto a llover lo que faltaba. Esto quiere decir que el venerable sabe que se cocía algo mal. ¡Uy, están llamando otra vez, Laura! ¡H4! ¡Corre, coge un paraguas! ¡Me están llamando! ¡Hola! ¡Está muy enfadada! ¡Que sea! ¡Laura, coge con un paraguas! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Otra vez está llamando! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy voy, voy! ¡Me voy a tener que abrir la puerta, H4! ¡Venga, vamos! ¡Espera, está lloviendo! ¡Sí, muchísimo! ¡Menos mal que he cogido el paraguas! ¡Lo había cogido para defenderme! Pero voy a poder taparme. ¡Luke, vas a mojar! ¡Luke, vamos! ¡Ay, Dios, qué pesada! ¡Ay, H4! ¡Ahora! ¡Ya va! ¡Abre, corre, corre! ¡Que está muy enfadada! ¡Dale! ¡¿Dónde está esa maldita Sarita Queen?! ¡Ay, no está en casa! ¡Hemos estado investigando el ADN de esa florecilla! ¡Y había! ¡Has salido de Sarita Queen! ¡Has salido de Sarita Queen! ¡Has salido de Sarita Queen! Pues, eh... Mira, pasa para adentro. Pasa para adentro un momento y vamos a hablarlo ahí todo lo que sea. ¿Qué le digo yo ahora? Eche contra. ¿Qué le digo yo a esta pesada? ¡Corre! Ponte debajo de la pérgola. ¡Ahí! Vale. Mmm... ¡Que me dé la espalda! Eh... La primera pregunta que quiero hacerle. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué haces aquí, payasa hacker? Hace mucho tiempo que no te veo. Acabo de estar investigando con mis amigos dos payasos. ¡Elemental! Y resulta que ustedes estuvieron allá. El día de la destrucción del payaso de los carros. ¡Ah! ¡Dígame que es mentira! ¡Claro! ¡Eso es mentira! ¡Y este perro! ¡No le hagas eso a Lucas! ¡Es que hay vos con los chicos otros! ¡Eh, tú! ¡Está empacado! ¿Cómo lo tienes? ¿Se puede saber por qué vienes a esta casa lloviendo? Nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Tú no puedes venir aquí cuando te dé a ti la gana. Si no fueron ustedes. ¡Demuéstrenlo! ¿Y a ti qué te importa que hayamos sido nosotros si tú no eres amiga de Prometeo? ¡Yo no soy amiga de Prometeo! ¡Yo soy payasa de sangre aunque tenga esa máscara hacker! ¡Soy esa una payasa! ¡Soy una payasa elemental y tengo que dar la cara por los míos! 8-4 Pues si eres una payasa mental... Iba a decir tendremos que destruirte pero no puedo decir eso. Pues nosotros no sabemos nada de ese payaso. De hecho no sé quién es el payaso de los parques ese. No sé ni que tiene un martillo ni nada. Necesito un calzado de Sarita Quinn. ¿Para qué? ¡Muéstreme un calzado de ella y así me demostrará que no era ella la que estuvo en el parque! No es que Sarita Quinn no vive aquí. Es que vive en otro sitio con... ¡Que saltea! ¡Uy! ¡Corre que lo va a coger Laura! ¿Dónde está metida? Quiero un momento, a ver. Vamos a ver. Payasa. Aparte, si Sarita Quinn tuviera algún calzado, no estaría arriba. Estaría abajo. Pero a ver... Pero ¿para qué le dices eso? ¡Que está abajo, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Abajo no! ¡Que no baje Laura! ¡Cógela, cógela, cógela! ¿Pero por qué no quieren que baje? Porque lo hacen todo muy desordenado. Porque está muy desordenado y no quiere que lo vea. Es que hoy no ha ordenado Laura a su casa, a su cuarto. Me parece fatal porque hay que ser ordenada en la vida. Vamos a ver. ¿Y qué tiene que ver? Un zapato de Sarita Quinn. Con que hayamos sido nosotros los destructores del payaso del parque de niños. En las huellas que había... Calmar el terror. ¡Sácalo fuera! En las huellas que había en el parque, había un 38, un 37, y un 42. Pues nosotros no podemos ser porque Achigoto tiene un 43. Cuatro. Demuéstramelo. Saca un zapato y míralo. Mira a qué pie más largo tengo, mira. Mira, ves. ¡Dale por el zapato! Tengo un 44, está claro. Vamos todos y lleva a Lucas que hay cualquier al baño. Corre, venid todos. Veréis como... Veréis como no es ningún zapato de nadie. A ver... A ver... ¡Está aquí! ¡No, esos no son! ¡Es eso de mujer! Este número es el número 6. ¿Cómo que el número 6? ¿Es verdad? ¿Pone el número 6? Este es muy pequeño, eh. ¿Pero estos zapatos de quién son? De minis, de niños. Estos zapatos son de 39,5. Uy, son muy largos. ¿Son tuyos? 39,5. Entonces de 9,5 yo no tengo ese pie. Que sí, sí, claro, son míos, son míos. Entonces ustedes no fueron. ¡Claro que no! Te lo estamos diciendo. Yo es que tengo el pie muy largo, ¿ves? ¿Dónde están los de H4? Demuéstrame que tampoco es el tuyo. Mira, toma. Pongo por el pie. ¡No, cogele un zapato! ¡Pero mi zapato limpio que está mojado! No tengo más, solo tengo uno. Mira el otro. H4. Que no tengo más, de verdad. Se tiene. ¿Dónde? No me acuerdo yo que tuviera más. Mira, te voy a demostrar. No, no, así no se enciende. Mira, H4. ¡Eh, eh, eh, payasa! ¡Déjame! Por ejemplo, este. A ver. Aquí dice, un... ¡Mira! Aquí pone 44. 44. Entonces tampoco... Te lo dije, te lo dije que yo no era. ¿Y los de Sarita cuen qué? ¿Los de Sarita? Te he dicho que aquí no tenemos zapatos de Sarita. ¡Esa sí! ¡Esa maldita que destruyó el payaso! Voy a buscarla. No, 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 no! ¡La corre que va por ella! ¡Aberta! Pero... ¿Te habrás confundido con el ADN de Sarita? Yo creo que no es suyo. Te muestro un zapato de Sarita Queen y dígame que es mentira. A ver. Aquí, aquí dentro, aquí dentro. Este es un zapato de Sarita Queen. ¿Ves? Ese es el zapato de Sarita Queen. Es muy grande. ¿Cómo va a calzar esto? Estos pendejos y este zapato es de hombre. Y... ¿Y este? ¿Por qué lo lleva tan sucio? Este es el 43. ¿Cómo caga el 43 esa pendeja? Porque tiene el pie súper grande. Es muy pequeñita pero tiene un pie grande. ¿Y cómo es tan sucio? Porque lleva todo lleno de polvo. Porque ella trabaja también mucho. ¿O no lo sabes? H4. ¡Claro! ¿Entonces no fueron ustedes? No. Lo que no entiendo es como dices que ha aparecido ADN de Sarita. Me parece que alguien está queriendo meter en un lío. A nosotros. No sé nada de eso. Pero mis amigos están esperándome en el coche. Mis amigos los payados. Así que voy a bajar ahora mismo. ¿A qué jugar? ¿Están haciendo dulces? ¿Dulces? Sí. ¿Estamos haciendo dulces? Sí. ¿Dulces? ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? Me gustan los dulces ahora mismo. ¿Te gustan los dulces? ¡Qué bien! ¿Cómo? Cógeme. Sí, te voy a traer uno. Espérate aquí que te va a traer uno. Espera, espera, espera. Es que no puedes entrar porque tenemos una cocinera especial. No puedes revelar su receta. ¿Entiendes? Es de Sarita Queen. ¿Cómo? Es de Sarita Queen. No, Sarita Queen no está aquí. Está con H7 en su casa. Este cuate si me entero que han sido ustedes. Los que acabaron con el payaso de los parques. Me voy a pagar, eh. No, no, tranquila. Nosotros no hemos ido. Este cuate porque me tiro de los perros, de los negros que me van. No, 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 no se preocupe usted. Mira, aquí tiene usted sus dulces. ¡Qué delicios! Pero todavía le falta un toque de dulce. Me cagó ahora un poco. ¡Uy, la canela! Claro, como que son torrijas. ¡Claro! ¡Ay, qué delicios! Pero todavía le falta el último toque, la miel. Tienes que esperar un segundo. ¡Puedo esperar! ¡No tengo apres de cuatro! Toma. Lo que puedes tomarte de mientras son unas almendras. Están muy ricas. ¿Qué pasa? ¡No me entras! ¿No puedes? Eh... Oye. ¿Qué pasa? Tu amiga. Tu hermana Stacy. Creo que está en problemas. ¿Qué? Sí. Tienes que ir a por ella. Creo que está en problemas. Sí. Dice que ha encontrado a los que mataron al payaso. ¡Corre! Ve a por ella. ¿Dónde está Stacy? ¡Corre! Chicos, acabamos de ganar un poco de tiempo despistándala. Pero tenemos que hacer algo para que no nos pille. Tenemos que avisar a Sarita. ¡Corre! Vamos a decirse la verdad que se ha ido. ¡Corre! Vamos, chicos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!